Nos hemos reunido aquí para ejercitar nuestras mentes hacia la verdadera felicidad. ¿Dónde yace en verdad nuestra dicha? ¿Dónde nos convertimos en personas completas? Estos son días en los que la gente está intensamente consciente del entorno del mundo. El entorno es muy importante. La vasta atmósfera a nuestro alrededor es el entorno. No sólo el entorno nos influencia minuto a minuto, todos los días, sino que, en un análisis cuidadoso, comprenderemos que somos inseparables del mismo. El entorno del que se habla es una clase de sociedad exterior a nosotros. Sabemos muy bien hasta qué punto toda persona depende de la compañía humana externa y de la asociación con la naturaleza, el aire que respiramos, el agua que bebemos y la luz solar que disfrutamos. No es sólo esto. Hay secretos mayores que nunca aparecen ante nuestros ojos, concretamente, la cuestión de nuestra misma existencia. ¿Existimos? Si es cierto que existimos, ¿dónde existimos? ¿De dónde venimos? Preguntamos generalmente a una persona. La gente dice que viene de Delhi, de Kanyakumari, de Japón, de Inglaterra, de América, pero cualquiera sea el lugar de donde venga, equivale a decir que viene de la superficie de la Tierra. Nos estamos moviendo en la superficie de la Tierra. En verdad, no hay países. Ellos no existen en absoluto. Son sólo demarcaciones conceptuales de la mente humana a los fines de una conveniencia administrativa. Los países no existen. Sólo existe la superficie de la Tierra. El lenguaje que hablamos, el cual condiciona inmensamente nuestra formación cultural, se agrega a la dificultad de nuestra incapacidad para comprender que somos ciudadanos de este planeta Tierra. No sólo está la cuestión de nacionalidades y países sino que nos aferramos incluso a una comunidad, una aldea o un distrito, e imaginamos que estamos confinados a esa ubicación en particular. La mente tiene una predilección por disfrutar de limitaciones de su propio ser, reduciéndose cada vez más a un muy limitado capullo de individualidad parcial, de modo que este pequeñito niño del llamado yo dentro de uno se siente inmensamente feliz dentro de la tortuosa celda de su propio encierro corporal. El entorno del que estamos hablando es externo a nosotros desde un punto de vista, pero inseparable de nosotros desde otro punto de vista. Mientras esta Tierra es un gran planeta, en cuya superficie nos arrastramos como insectos, por decirlo, es también un miembro de la familia más grande del sistema planetario, el cual está regido por el gran padre de todo el sistema, la llamada Operación Solar. Nuestra familia se extiende a través de galaxias enteras, que son las fuentes originales de los diferentes sistemas solares. Las fuerzas magnéticas que de forma indivisa penetran la atmósfera entera, tomando a veces la forma de lo que generalmente la gente llama rayos cósmicos, que en verdad no son rayos sino energías magnéticas fluyendo en el espacio exterior, se solidifican en las formas visibles de la existencia corporal de los seres humanos, los árboles, las montañas y la misma Tierra. El análisis cosmológico, incluso en un nivel puramente empírico, establece el hecho de que la vibración del espacio creó un movimiento que llamamos actividad del aire, penetrando la superficie de la Tierra. La fricción causada por este movimiento continuo del principio del aire creó el calor que llamamos fuego. Una condensación mayor de la densidad de estas fuerzas, desde la actividad del espacio, se convirtió en lo que llamamos líquido, cuya forma solidificada es esta Tierra misma. Esto quiere decir que nuestra familia se extiende más allá de la superficie de la Tierra. Toca los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas. ¿Han oído que nuestras mentes operan según los movimientos de la Luna en el cielo? El crecimiento y la disminución lunar causa crecimiento y disminución de los sentimientos y las emociones en la mente de la gente. Durante los días de Luna llena y Luna nueva, la gente generalmente se excita sin saber lo que en verdad le está sucediendo. En los días de Luna llena, las olas del océano se levantan como si quisieran capturar la Luna misma. La atracción gravitacional de la Luna hace que el líquido del océano se levante en olas turbulentas. No quiere decir que sólo el océano sea atraído por el poder gravitacional de la Luna. La Tierra entera es atraída. Debido a que la Tierra es sólida, no se levanta como las olas del océano, pero aún así la atracción es uniformemente sentida por cada partícula de la sustancia material de esta Tierra. ¿Qué decir de nosotros? Nosotros también somos atraídos. Si las aguas del mar son elevadas, cada célula de nuestro cuerpo también es elevada. Nos agitamos, nos perturbamos, nos alteramos y tenemos humor cambiante, y la gente que tiene una mente deficiente, no perfectamente normal, se comporta de forma errática, excitada y anormal durante los días de Luna llena y Luna nueva. Lunático viene de la palabra Luna. Decimos que una persona es lunática. Tuvo una inlunación. Así como hay insolación, puede haber también inlunación. En este caso, hay una perturbación causada por la mente. Astrológicamente, podemos decidir la condición de la mente de una persona según la ubicación de la Luna en el horóscopo. ¿Dónde está situada la Luna, en qué contexto, en qué rincón, en qué relación con otros planetas? Basta decir que no simplemente existimos cómodamente aquí, independientemente en nuestras habitaciones cerradas. Hay que descartar esta idea. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Si es cierto que tenemos que amar a nuestro vecino, tenemos que saber quién es nuestro vecino. Esta pregunta se le hizo a Jesucristo. Maestro, usted dijo, ama a tu vecino como te amas a ti mismo, pero ¿quién es mi vecino? ¿Cómo sabes quién es tu vecino? Aquello que está próximo a ti. Aquello que casi está tocando. Aquello que es inseparable de ti, que te limita y condiciona, de quien recibes beneficio y por el cual tienes incluso cierto temor, ese es tu vecino. Te gusta tu vecino porque puede ser de tu ayuda ante ciertas condiciones. Pero también le temes a tu vecino, porque puede contradecirte y vengarse, y comportarse de manera contraria a tus expectativas. De modo que el vecino es un ser amigable y también algo temible. Tal es la naturaleza. Nada puede ser más amigable para nosotros que la vasta naturaleza, porque es la madre de la que hemos nacido. La sustancia misma de nuestro cuerpo está hecha de los cinco elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter. Si ese es el caso, ¿cómo es que consideramos que existimos afuera de la naturaleza? Los mismos ladrillos de los que está construido este cuerpo nuestro, son la sustancia de los cinco elementos. No digan que hay un espacio o una gran distancia de cielo entre nosotros y la órbita solar. No digan eso, porque el cielo o el espacio del que hablamos es, aquello que está causando el ancho y la altura de este cuerpo. El tamaño de nuestra personalidad se debe al espacio que está presente dentro de nosotros. Los científicos nos dicen que si estrujamos todo el espacio interior de nuestro cuerpo, toda la sustancia del mismo será un milímetro cúbico de carbón, hidrógeno, etc. No hay nada en nosotros. Estamos inflados como globos debido a la entrada del espacio en nosotros. Parecemos grandes al igual que un globo, pero es todo aire lo que está causando la expansión del globo. El espacio que está dentro de nosotros es la razón para nuestra altura y ancho. Nuestra existencia misma está precariamente condicionada por el patrón estructural de toda la atmósfera externa, de modo que no sabemos quién está realmente allí, es la naturaleza la que existe afuera o somos nosotros. Si la casa que construimos no es independiente de los ladrillos de los que está construida, del cemento y las barras de hierro que usamos, dejará de existir si sacamos los ladrillos. Entonces, podemos decir que no hay tal cosa como una casa. Es sólo un nombre falso que le damos a una forma especial adoptada por los ladrillos, el cemento y la sustancia usada para la formación de esa estructura en particular. No hay mansiones, ni palacios, ni casas, sino sólo ladrillos, piedras, cemento, cal, etc. De modo similar, surgirá una pregunta. ¿Existimos realmente o imaginamos que existimos, como mansiones, alardeando de nosotros mismos? Estas mansiones colapsarán cuando se saquen los ladrillos de los que están construidas. Eso sucede en el momento que llamamos la partida del espíritu de nuestra personalidad de esta formación particular llamada tierra. Los elementos retiran su antigua cooperación con nosotros. El poder de cohesión que mantiene esos elementos en orden, para que podamos sentirnos seguros en este cuerpo, se desestabiliza y esos elementos se van atropelladamente, del mismo modo en que los ladrillos colapsan en un minuto si el cemento que los mantiene unidos desaparece. La fuerza cohesiva es nuestro ahancara, nuestro egoísmo, nuestra naturaleza autoafirmativa. Estamos tan intensamente conscientes de esta limitación de la existencia corporal, debido al poder de esa afirmación. Saben, la mente muy poderosa. Es la energía electromagnética que puede atraer todo dentro de sí. Nada puede ser más poderoso ni más durable que la mente. La autoafirmación de una pequeña ubicación del proceso mental, lo llamado yo en el sentido individual, actúa como una fuerza cohesiva de las partículas de la naturaleza y causa la formación de este pequeño cuerpo. Diferimos uno de otro, en nuestra estructura, nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra conducta misma, debido a la naturaleza de la diferencia entre la afirmación en una persona y otra. No nos afirmamos de la misma manera y, por lo tanto, no parecemos ser idénticos unos con otros. Nuestros deseos varían. En verdad, lo que llamamos fuerzas cohesivas no es más que el deseo de la mente. No hay dos personas que deseen lo mismo. Aunque parezcan estar deseando una y la misma cosa, la manera en la cual el deseo se manifiesta difiere. Esa es la razón por la cual hay mucha gente en este mundo. De otro modo, si hubiera sólo una clase de deseo, habría sólo una masa de humanidad fundida en un Vishvarupa del hombre. Pero eso no sucede. Por lo tanto, basta decir que no existimos en ninguna ubicación particular del mundo. Nuestra atmósfera es nuestro vecino, y cuando se dice que deberíamos amar a nuestro vecino, amamos a nuestra personalidad más grande. No podemos amar a una entidad extranjera. Si el vecino no tiene conexión con nosotros en modo alguno, la cuestión de amar al vecino no surge. Hay una vitalidad, una similitud de características entre uno y el vecino. Es por ello que surge la cuestión de amar o tener alguna relación con él. El mundo es nuestro vecino. No solamente está cerca de nosotros sino que es el material del que estamos hechos, como mencioné, La sustancia de la naturaleza constituye la sustancia de nuestra personalidad física. La mente cósmica está operando y danzando a través de la mente individual de cada uno de nosotros. La órbita solar condiciona los ojos, la luna condiciona la mente, y muchas otras fuerzas divinas están condicionando la operación de los órganos sensoriales. Parece ser que no existimos independientemente en absoluto, sino que vivimos una existencia prestada. Hay personas que viven pidiendo prestado y no tienen nada propio. De modo similar, nosotros vivimos una existencia prestada y cuando el acreedor deje de respaldarnos, el sustento entero colapsará en un segundo y toda la personalidad individual se desmembrará en pequeños pedazos de sustancia material y se reducirá a las partículas totales de la naturaleza. El vasto sistema estelar arriba, el cual también forma parte integrante de los factores condicionantes de nuestra existencia, es un tema que debe ser considerado. ¿Por qué consultamos a personas que conocen las estrellas? ¿Por qué nos preocupamos por las estrellas? Las estrellas están dentro de nuestros cuerpos, a través de sus operaciones que son no espaciales. El espacio se extiende, por decirlo, y causa una dimensión de distancia, todo lo cual nos hace creer que las estrellas están lejos, alejadas de nosotros, pero no es así. Es como decir que la cabeza está alejada del dedo del pie. En un sentido, es cierto. Hay una distancia de cinco pies y medio, o seis pies desde el dedo del pie a la cabeza. Esta distancia no importa. No sentimos esa distancia. Sienten que su cabeza está lejos de su dedo del pie. Este poder integrador, que es la cualidad del yo en nosotros, elimina la aparente distancia medible geométricamente desde el dedo del pie a la cabeza. Eso no se tiene en consideración, debido a una conciencia que introduce distancia en una noentidad, una nulidad. Por lo tanto, es una fuerza cohesiva cósmica que, puede ser llamada mente cósmica o las divinidades operando en todas partes, lo que es en verdad la razón por la cual existimos como lo hacemos. Vivimos en este mundo, en este cuerpo, sólo mientras continúa la naturaleza afirmativa de nuestra falsa independencia. Cuando ésta se levante, no existiremos en absoluto. Hice referencia a este principio particular en nosotros y designé a esos principios como deseos, un anhelo intenso por estar en un lugar solamente, un deseo de estar por cierto tiempo solamente y un deseo de estar conectado a ciertas cosas solamente y no a todas. Esta es la limitación que integra la conciencia del yo o la individualidad afirmativa en nosotros. Necesitamos liberación. La gente dice, queremos moxa, salvación, para cuyo propósito practicamos sadhana. ¿A qué clase de moxa aspiramos? Es la liberación del yugo de esta asumida individualidad de una existencia física condicionada por los órganos sensoriales. En verdad, es el anhelo, munutsudva significa deseo, de fundir esta individualidad, manufacturada falsamente, en el diluyente o la expansión oceánica de la naturaleza universal. Cuando uno se convierte en la naturaleza entera, su moxa está concedida. Moxa es la liberación de los grilletes de la individualidad, de las limitaciones de la existencia particularizada y el pesar que carcome nuestros órganos vitales debido a esa falsa identificación. Si uno está en un lugar solamente, si es el hijo o la hija de alguna persona solamente y si habla solo cierto lenguaje, entonces eso es asunto suyo. El mundo no se preocupa por ello y uno no puede esperar ningún beneficio del mundo de la naturaleza, porque uno es el hijo de una persona, la hija de una persona, habla un lenguaje y existe en un lugar solamente. Si esta clase de afirmación egoísta continúa, el mundo lo echará y uno no se beneficiará en modo alguno. Ni siquiera Dios puede ayudar a una persona que se rehúsa a aceptar el hecho de su existencia. Si uno no lo acepta, ello tampoco lo aceptará. Si uno no quiere aceptar que hay algo afuera de uno, eso tampoco lo aceptará. Habrá una guerra entre la naturaleza exterior y la personalidad individual. Moxa, liberación, es en verdad algo simple. Es la expansión de la conciencia a la mayor dimensión posible, hasta que alcance un punto en que supera la idea de espacio y tiempo. Eso es pensar de una manera totalmente diferente. La educación más grande es el arte del escarmiento de la mente. Es inútil estudiar libros de texto y entrar en tomos de ciencia, filosofía y escritura. Nuestra amiga es nuestra mente. Los libros no pueden ayudarnos. Lo que sea que hayamos aprendido de recursos externos nos dejará, porque ellos están afuera de nosotros. Nuestra mente es nuestra amiga. Nuestra mente es nuestro tesoro. La mente no es meramente un pensamiento, es también algo en sí misma. Los pensamientos son también cosas. Esto es algo nuevo que escuchamos. El pensamiento, el proceso de la función de la mente, puede concretizarse en una forma y asumir una sustancialidad propia, como sucede en sueños, por ejemplo. Uno puede ver duras rocas, montañas y ríos en el mundo de ensueño. Puede golpearse la cabeza contra una roca y la frente puede sangrar aún en sueños, porque la sustancia de la mente, la cual ha proyectado la solidez del objeto de percepción, puede causar una experiencia similar. Lo que nos sucede en estado de vigilia es similar a lo que sucede en el mundo de ensueño. Los objetos no existen independientemente del proceso de pensamiento. La relación entre la mente individual y la impresionante mente cósmica es en verdad la relación entre el hombre y Dios, el individuo y el absoluto. Lo que necesitamos, por lo tanto, es un entrenamiento intenso de nuestra propia mente, posibilitándole pensar en términos de su vasta potencialidad. La mente omnipresente es la fuente de las gotitas individuales de mentes que trabajan aparentemente dentro del cerebro y el cáneo de diferentes individuos, del mismo modo en que el océano opera mediante todas las gotas de agua en los muy pequeños glóbulos de erupciones en su superficie. Los pequeños glóbulos de gotas son el océano solamente. Tal es el caso de nuestras mentes, que son gotas de la mente cósmica. Si una gota particular en el océano asume su individualidad y afirma que está totalmente desconectada del océano, es libre de pensar así, se convierte en individualidad aislada, bifurcada y rechazada. Para obtener moxa, se necesita tanto tiempo como el que necesita una gota en el océano para hundirse en el mismo. ¿Cuánto tiempo requiere? Solo tiene que comprender que es inseparable del océano. Tenemos una manía y un prejuicio de pensar que nuestra individualidad es todo, desconociendo el hecho de que no podemos existir siquiera sin la contribución del soporte de la naturaleza externa y la vasta atmósfera. El entorno es sólo esto. El entorno del que hablamos, del que se habla tanto en estos días, no es meramente los árboles, el agua y el aire que respiramos, sino la atmósfera entera que toca más allá del punto mismo de la existencia de las estrellas. Estos cuerpos no sólo están hechos de los cinco elementos de los diferentes planetas sino de las estrellas mismas. Esta es la razón por la cual estamos tan preocupados por la operación de los planetas a través de nuestro cuerpo y siempre hablamos de las estrellas en la que nace una persona y demás. Tal cosa distante llamada estrella o planeta parece ejercer una influencia en nosotros, quienes estamos cósmicamente constituidos. Este es un hecho que no requiere mucha explicación. El poeta ha dicho bellamente, el egoísmo afirma que es mejor ser un rey en el infierno que un sirviente en el cielo. Deja que haya un cielo, pero ¿por qué yo debería ser un sirviente allí, barriendo el piso del palacio de los dioses? Deja que haya infierno, no importa, pero yo seré el gobernante allí. Esta es la forma en que opera o actúa el ámcara, el egoísmo. La conciencia de la personalidad prácticamente no mata. Nos matamos mediante el proceso de pensamiento erróneo del terrible ámcara semejante a una piedra. Esto es lo que parecemos ser. No tenemos nada en nosotros aparte de nuestro egoísmo. Nos afirmamos a cada momento subconscientemente, conscientemente o de otra manera. Uno no puede conocer su individualidad, su egoísmo, cuando nada interfiere con él. Deja que alguien te arañe y podrás saber lo que eres. El egoísmo sirvará como una serpiente y le dirá a esa persona quién eres. No tolerará ninguna interferencia de exterioridad alguna, ni siquiera de su hermano, porque uno es lo que es y no puede ser otra cosa, diferente de lo que es. Yo soy lo que soy. Esta es la afirmación de nuestra individualidad aislada. Entonces, no hay cuestión de liberación. A menos que uno quiera liberación, esta no puede tener lugar. Mutsudba es el anhelo de liberación. No se necesita otra condición. Hay sólo un requisito. Tienes que quererlo. Tu corazón debería quererlo. Comprenderás que la psicología de la mente es tal que cualquier cosa que realmente quiera tiene que suceder, pero debería desearlo realmente un 100%. No debería querer algo a desgano o sin entusiasmo. Si viene, que venga. Si no viene, no importa. Entonces, no vendrá. Deberías decir, vendrá. Entonces, tiene que venir, porque la mente no es otra cosa que el objeto en el que pensamos. La mente está tocando el objeto. Cuando decimos que tiene que venir, viene. A quien quiera que piense en mí profundamente, atentamente, yo le proveo todo y cuido de aquello que le proveo, es una gran promesa que leemos en uno de los versos del Bhagavad Gita. Es el mundo entero hablándote, la eternidad le está hablando al mundo temporal. Piensa en el eterno y el mundo temporal entero caerá a tus pies. Ese es el significado de este gran verso. Anami cintayanto eme yeham parjupsate, tenitibiyukm yoga kemabambyam, 9.22. No es Krishna, el hijo de Vasudeva o de Baki, el que está hablando. Krishna es solo un portavoz simbólico de este universo entero que te habla. Ven a mí y te daré lo que necesites. El universo entero está hablando. Esa es la llamada Vishvarupa que Bhagavan Sri Krishna mostró. El cosmos entero está hablando. Ven a mí. Te daré lo que quieres. Pero le estás diciendo, vete de aquí. Yo me ocupo de mis asuntos. Entonces, ¿cómo vas a obtener algo? Viviremos permanentemente en la miseria, penando, porque no lo queremos. Eso es todo. Si uno no quiere algo, ¿cómo vendrá? Incluso el quererlo no es posible. Somos tan pobres que ni siquiera podemos querer algo que es bendito. La mente es tan traicionera, tan astuta, que nos permitirá siquiera querer algo que queremos. Le pedimos a Dios con desgano y recelo. ¿Vendrá? Puede que sí, puede que no. En este nacimiento no es posible. Puede que no exista. Puede que esto sea una mezcolanza de los pandics. ¿Quién lo sabe? De ese modo, nada vendrá. Las dudas son nuestros traidores. Si hay algún ladrón en este mundo, es la duda en nuestra mente. Uno duda de sí mismo, duda de la capacidad de la propia mente. No se tiene confianza, ¿cómo entonces va a confiar en otro? Si tiene completa confianza en sí mismo, si es sincero consigo mismo, si es honesto consigo mismo, si confía en que tiene la potencialidad infinita de convocar a las fuerzas de la naturaleza, éstas estarán a su disposición. Eso es lo que mencionó Bhagavan Sri Krishna. Estaré contigo. Estaré a tu disposición. Barreré tu piso, lavaré tu ropa, te proveeré tus raciones. Pero, no lo queremos. Entonces, ¿cómo vendrá? Por lo tanto, Mumutsudba es el anhelo de liberación de este yugo de la existencia física individual, un profundo deseo. Tienen que subrayar la palabra deseo. Lo deseas, lo tendrás. Tenlo por seguro. Gracias. 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 Gracias.